¡Let's get ready to Rumble! He preguntado en el chat antes de que entraseis a ver las dos peleas, cómo las veía la gente y tal, qué opinaba la gente, de quién iba a ser el ganador y tal. Bueno, lo primero decir, que como he dicho antes en el chat, para los que han entrado nuevos, van a ser peleas con reglas amateur. Lo que quiero decir es que en la Comunidad de Madrid, si tienes menos de 5 peleas, peleas con casco, peleas con guantes de 12 onzas por el peso que tienen. En este caso, como he dicho, Toño no tiene 5 peleas, tiene más, pero como Nordin tiene 5, pues la federación estipula que si uno tiene menos de 5 y el otro más, se pelea con casco. Vamos a pelear, las dos peleas van a ser con guantes de 12 onzas, porque sois más de 65 kilos. Vuestra pelea, la de Nordin contra Toño, está pactada en 66. Lo primero, vais a tener que pasar hambre, si no, decidme, decidme. Yo la verdad que estoy ya en el peso, yo mucha hambre no voy a pasar. Imagino que él tampoco. Yo pasar hambre no, a ver, estoy muy pronto ahora, pero... Está controlado. A septiembre, lo que he dicho, yo empecé entrenando K1, luego hice MMA, siempre he tenido la espinilla de participar o competir en algún deporte de contacto. Llevaba ya tiempo practicando y me ha molado. Sabes que... Paré la velada, te dije, realmente con quien sea, me daba igual, me da igual la persona, mismo cartel que maravilla, es otro rollo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Torete? ¡Torete! Vamos entrando, vamos entrando. ¡Ande! Bueno, decir que a Nordin se le ha cortado un poco, pero ya os cuento yo que él quería pelear, le daba igual contra quién. De hecho, esto lo puedo decir yo, que ha habido o hubo youtubers que dijeron que no, porque él ya tiene experiencia, entonces no querían... No querían eso de pelear con alguien que tuviese experiencia ya y él, en cuanto le dijimos de pelear con Toño, que sabía perfectamente quién era y tal, aceptó. Así que para mí es bastante de valorar, pero bueno, a ver, ¿cuáles opinas que son tus fuertes, Nordin, en esta pelea? Hombre, yo creo que tengo el fondo, tengo el fisicao, lo único que me falta es la experiencia en el ring. Pero que ya sabes lo que es que te peguen haciendo sparring, que eso está de puta madre. Y tú, Toño, ¿tú crees que tienes un poco de presión? Al final, toda la gente en comentarios hoy en Instagram está leyendo que te han puesto que vas a ganar, claro, que es la pelea, que te ha tocado una pelea, entre comillas, fácil, no sé qué. ¿Tú crees que eso puede ser presión hacia ti? Me gusta bastante trabajar bajo presión. Lo que no quiero, sobre todo, es tener la etiqueta de favorito, porque no me considero favorito en ningún momento. Creo que en el boxeo no hay favoritos, es más, yo no soy profesional, soy amateur, creo que en este caso estamos bastante igualados, que realmente no soy nada más que Nordin, sinceramente. Sí que tengo más experiencia, que eso sí, juego un poco más a mi favor, pero bueno, creo que todo lo demás tampoco es una cosa, no soy mi weather, tampoco, ¿sabes? ¿Tú qué opinas, Nordin, de eso, de que la gente le dé favorito a él? ¿Eso te quita a él celada y a ti te quita la presión? No, para nada, a ver, yo la presión la tengo, porque yo no quiero defraudar ni a mi equipo ni a la gente que está entrenando conmigo, y sobre todo a la gente que cree en mí. Yo voy a darlo todo como si estuviese peleando con un profesional, y que al final considero que también al mismo tiempo es un profesional, le ha hecho combates, etc., pero eso no quita que podamos ponernos a la altura y hacer un combate. Por supuesto, por supuesto. Mira, una pregunta que tiene el chat es si habrá diferencia de altura, ¿cuánto mides tú, Toño? Yo mido un metro setenta y dos. ¿Y tú, Nordin? Igual, ¿no? O sea, en cuanto a físicos va a estar muy pareja, yo he estado con los dos y me parece que es una pelea que está bastante pareja en cuanto a físico. Obviamente, yo opino, como opina todo el mundo, que Toño tiene más experiencia. Vale, ahora, para terminar un poco con vosotros, antes de pasar con Titan y con Corbacho, ¿cuáles son tus puntos fuertes en la pelea? O sea, en el sentido, contra tu rival, ¿tú en qué te ves mejor? Mis puntos fuertes, a ver, sí que se puede decir igual, pues un poco la experiencia, ¿no? Sí que he hecho bastantes combates a nivel amateur, pues se mueve en el ring, se reacciona a diferentes situaciones de combate, ¿no? Pues en ese aspecto sí que, igual sí que tengo un pelín más de ventaja, por así decirlo. Soy rápido, soy ágil, creo que tengo buena pegada. Y el punto negativo de mi parte, igual puede ser un poco el cardio, ¿no? Es lo que estoy trabajando mucho en este tiempo de preparación. Porque después de la velada de Barcelona, pues he estado muy relajado, la verdad, te lo digo sinceramente. He estado un mes de vacaciones, tranquilo, tocando los huevos directamente. Exactamente, ahora es cuando tengo que empezar otra vez, o sea, llevo ya un mes a tope, desde que me contactasteis, llevo un mes a tope entrenando y creo que llegaré bien de cardio, pero es igual el punto en contra que tengo yo y no Nordin, por ejemplo, en ese aspecto. ¿Y tú Nordin? ¿Qué ves que, en lo que puedes decir, hostia, creo que puedo ganar la pelea por esto o me veo superior a mi rival en esto? Yo creo que un punto a favor que tengo y que es algo que a mí me gusta bastante de mí es el corazón. Es cuando veo que tal y sale la rabia que llevo dentro y eso tú lo has visto, que me pongo y cambia el modo y es otra persona totalmente. Y si lo conseguimos sacar en septiembre, pues bueno, pues va a ser otro rollo diferente. En cuanto al resto, pues no tengo la experiencia en el ring y tampoco voy a inventarme cosas, ¿no? Entonces, todo es una caja de sorpresas que lo veremos en septiembre, ¿no? ¿Con quién vas, o sea, con quién estás entrenando y quién va a salir contigo a la esquina? Porque sabemos que tú has sido el entrenador del millón, pero ¿quién te va a entrenar a ti? Pues de momento yo estoy entrenando con lo que puedo, o sea, no estoy entrenando solo. Pero realmente no sé quién me voy a llevar de la esquina tampoco, no lo sé. Tengo un mes y medio para... Me imagino que si puedo tener la torreta, pues tendré la torreta. Estaré encantado de que estén en mi esquina ayudándome y apoyándome. Y si no, bueno, ya buscaremos asar. Ahora mismo lo que menos me preocupa es eso, sinceramente. Vale, vale. Vosotros en el mundo YouTube, mundo Instagram, mundo influencer, por así llamarlo, sois referentes. Pero es que realmente tenéis que pensar que vais a pelear una velada en la que pelea Maravilla Martínez, que es un referente en el boxeo a nivel mundial, campeón mundial, casi campeón mundial. Ángel Moreno. O sea, vais a pelear una velada que hay un campeonato de Europa. O sea, yo creo que es realmente una velada en cuanto a contenido, por así decirlo, de deportivo. Una velada muy, muy, muy tocha. Y eso también puede hacer que haya más nervios de los habituales y también te cansas más. Cuanto más nervios tienes, más presión, más nervios, más te cansas. Quiero decir que a mí me gusta el rollo ser underdog. Te gusta, ¿no? Te gusta ser underdog, te gusta que la gente piense que vas a perder, incluso que es una pelea fácil para Toño. Eso te motiva, ¿no? Hay gente que le motiva. A mí por lo menos me motiva también. Yo he competido mucho a mí también, perdón. A mí igual. Me encanta que pienses en eso. Me refiero, yo en este caso tengo todo que ganar. Eso es cierto. Tengo todo que ganar. O sea, yo subir, demostrar a la gente que puedo boxear, que puedo estar haciendo entrenamiento, que puedo pegarme con un tío amateur, que lleva unas cuantas peleas, que puedo estar ahí al tú por tú con él. Más de uno se cagaría, pero yo estoy aquí. ¿Qué es la diferencia? Ahí está, ahí está. De hecho, es que os lo puedo decir yo, que yo fui el que le ofrecí la pelea. Tardó, creo que un segundo, en decirme, vale, me da igual quién sea. Eso 100%. Tardó, creo que un segundo, en decirme, vale, me da igual quién sea.